Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Echimusenko y hoy estamos con Virtual Tennis 4. ¿Qué capítulo? Uf, ¿qué capítulo? A ver, un momento. ¿Qué capítulo? Yo y mis cosas, ¿eh? Yo y mis cosas. Capítulo número 21, señores. Que aquí yo se me va la pinza. Vale, capítulo 21 de la serie. Bueno, habrán visto que he subido esta mañana, mañana tarde, he subido un vídeo de noticias explicando un poquito qué había pasado. Pero les prometí, bueno, les prometí, les dije que a lo mejor había Virtual Tennis hoy sábado y a lo mejor domingo, dependiendo cómo me encontraba yo. Yo expliqué un poquito de las vacaciones, que me estaba tomando, pero dije, vamos a jugar un rato al tenis, si tampoco es una gran cosa. Aquí de... cerebral, no es un desgaste cerebral. Vale. Así que nada, hoy tienen Virtual Tennis. Vale, necesito saber cuatro estrellas restantes. Ajá. Entonces, necesito... ir a la camiseta esa, que no puedo. Y si no puedo, porque si no, no puedo entrar aquí, ¿eh? Y no tengo otra opción. Op, 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 opción. Ay, qué putada. ¿Me tocará un 1? Pues si me toco un 1, estamos salvados. Si no, no estamos salvados. Un 3. Tengo que descansar. Me gustaría descansar ahí, pero no puedo. Igualmente, igualmente no puedo jugar. No me alcanzan los punticos. Y esto... No me va a subir, ¿no? Las estrellitas. Esto puede ser que me suba. ¿O no? ¿Me sube? Bueno, lo voy a intentar. Yo no me acuerdo si esto sube o no sube. Yo no me acuerdo si esto sube o no sube. No me acuerdo. La verdad. Bueno, vamos allá. Estoy mirando el juego. Vamos, rápido. No des vuelta a esa tonto lava. Ay, perdí. Ay, ay, ay. ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Éxito! Vale. Yo no me acuerdo si sube o estrella, ¿eh? No estaba mirando a mi personaje, la verdad. Estaba mirando las cartas todo el tiempo. Tenemos el agente 007. Eso no, no sube. Nada, eso no sube. Yo no puedo conseguir estrellitas por ningún lado. A ver, si gasto aquí... Bueno, vamos a... ¡Qué putada! Por dos, ¿eh? Por dos. Bueno, por cuatro. Pero con el agente 007 lo conseguía. Por cierto, yo ni me acuerdo con qué estoy jugando. Defensa sólida. Ah, vale. Defensa sólida. Ok. Servicio jugador 1. ¡Falta! ¡Wow! ¡15, nada! Defensa sólida. Voy a volver a poner al revés, ¿eh? Lo estaba pensando. ¡15 iguales! No sé qué dice. ¡Payasadas! Sí es un payaso. Miren cómo va vestido. ¡30, 15! ¡40, 15! Vale. ¡Oh, qué mal que es aquí! ¡40, 30! Doble falta. Me está gustando. ¡Vamos! Pero voy a probar el derecho al revés. Esa no la agarra. Bien, ahí, musenco. Ah, por cierto, chicos, se acomodó el micro. Ahora se ve un poco el micro. Pero antes no se veía por la posición que estaba agarrado en la mesa. Y lo cambié de sitio. Porque se me caía. Hoy estoy hecho un tigre. Hoy estoy hecho un tigre. Bradford, 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 Bradford. ¿Quién era Bradford? ¿Bradford? Ay, me suena. ¿De dónde? ¿Qué película era Bradford? Bradford, Bradford, Bradford. ¿Bradford? ¿Quién era Bradford? ¿Sargento Bradford? ¿Teniente Bradford? ¿Aspirante Bradford? ¿Coronel Bradford? ¿Quién era Bradford? ¿Quién era Bradford? ¿Qué película es Bradford? Es horrible. ¿Qué película es Bradford? Yo estoy en Valencia, ¿vale? Valencia capital. Y es húmedo. Como él solo. Es húmedo como él solo. Iguales Iguales, claro Te quedas ahí, pasmarote Le pego al micro Me gustó esa Brafford, ¿eh? Te gustó Brafford, ¿eh? Tomá, Brafford Ahí lo tenés, Brafford Ahí lo tenés, Brafford ¿Cómo se mueve mi jugador ahora, eh? Agárrala Agárrala Agárrala, dale Agárrala Agárrala ¿Vamos? Quince iguales Ajá, y Brafford Qué chulo que eres Brafford A ver si voy a hacer una cosa ¿Va a ganar él? Se adelantó en la red El muy tonto No, fuera Ah, estamos empatados Nooo Cornudo Eres un cornudo Tío Eres un cornudo Brafford Eres un cornudo Brafford No, pero igual voy a poner A la otra, ¿eh? No me gusta nada Vamos a cambiar de posición Este ni se mueve Vamos con calorcito, eh ¿Te vas a mover? No Así soy yo Quiero decir Tontamente Gano un partido Estúpidamente Lo pierdo Ay, mis estrellitas Que yo necesitaba Para pasar el El agente 007 Que me dio Necesito un 2 Maravilloso Maravilloso Ay, qué a gustito Que yo estoy en invierno Jugando a los jueguines ¿Eh? Qué a gustito da Estar en casa Tomarse unos matecitos Calentitos ¿Eh? Tengo la ropa En la lavadora A punto de tender Y son las 2 De la tarde Y yo aquí Nada, siendo el tonto Así soy yo Eh, Tommy Hola, Tommy Tommy, me hace acordar A Tommy Ah, me tengo que aprender El tema de las De las canchas Quiere decir El tema de las canchas Cuál es la rápida Cuál es la lenta Eh, cuál tiene ventaja En dónde Porque Si fueran Si fueran dos canchas Que las prendes Pero creo que son como 4 o 5 canchas ¿No? Las que hay ¿Cuánto tipo de cancha hay? La de pasto Bueno, césped Esto que es ladrillo No sé cómo le dicen en España ¿Qué le dicen? Tierra Yo le digo ladrillo Porque es polvo de ladrillo Cemento Asfalto, cemento No sé Hormigón No sé Similar ¿Y otro qué más hay? ¿Sintética? La sintética, ¿no? Está hecha con plástico Hoy tengo un día Vamos, hoy estoy que me salgo Vale, vale, vale Que sí Esa Cris ahí Que nunca te abandona La Cris Que nunca te abandona Es como Rexona Que no te abandona Pero Cris Es así Que te abandona Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira qué compañero que tengo Mira, mira Mira qué compañero que tengo Mira Mira qué compañero que tengo Mira, mira Es un crack el compañero que tengo Es un crack el compañero Es un puto crack Y es Tommy, ¿eh? Tommy, Tommy Tommy Hub Creo Al otro lo despedí Por inepto Sí, me hacía unas cosas Le dije, no, no, flaco No Lo despedí Le dije, no, no, no Mira ¿Renovamos? Me preguntó Le dije, no No, no, no Porque no Me hiciste Me hiciste unas cosas Que no Me dejabas atrás Solo en la red Las pelotas eran para vos Y Y Y resulta que no las agarrabas Tenía que ir a cubrirte el culo Era un desastre Era un desastre Era un desastre Y me juega tan adelantado Este también Este me va a durar dos teledios Este lo voy a despedir Voy a contratar a Adel Potro A Adel Potro Así hacemos el Dream Team de Argentina No se puede A veces prefirí estar solo Ha jugado 50 partidos y división Se ha añadido un nuevo objeto al catálogo Ah, mira Echamos un vistazo Cambio Cambio Sí, ¿no? Cambio la defensa ¿O qué? Sí, voy a cambiarla ¿No? Ah, pantalones Igual con el equipo que tengo Estoy fantástico Esto me das Esto me das Ah, a ver Calzado Los calzados Sí me interesan Vale, gracias Hasta luego Adiós Que tengas buen día Es impresionante Basura Parece el vendedor Del Del Seven Day Una cantidad de basura Impresionante Nunca tiene nada bueno Yo tengo que jugar allá Allá En el SEGA Correcto Venga mi agente 007 Agenta Agenta 007 Es una mujer Masajitos en la espalda Para recuperar todo el power Y el cuatro Nada, nada ¿Dónde va a parar? A ver el Tommy Han Que me das ahora Vale, esto es sintético ¿Verdad? O asfalto Quince nada Quince nada Es serio Treinta nada Treinta nada Cuarenta nada ¿Qué pelota que le puso ahí? Lo mató Juego jugador Uno JAS JAS Servicio jugador Tres JAS JAS Pero ¿qué haces? Te la van a meter Doblada Se aburrió Y se la tiró al otro Y el otro lo remató Yo me voy para atrás Porque aquí Te la ponen ahí muy cerquita Y si ustedes se fijan Se adelantan Mirá Mirá donde te pongo esa pelota Anda a buscarla Se anticipó el tío La verdad que La animación del personaje Está bastante bien hecha Con respecto Por ejemplo Hay juegos Hay juegos Nuevos Donde está mucho peor Y este es un juego Que ya tienen sus añitos 30-40 ¿Qué hago? ¿Me dejo perder? Por pelotudo Estoy jugando solo Me siento solo No tengo amigos Le pega Le viene la pelota Y él hace Ah Vale ¿Ven lo que les digo? Son una manga de inútiles Una manga de inútiles Servicio jugador 1 15-nada Falta Me pasé 30-nada Es que se la pongo a huevo Se la pongo a huevo Lo veo obligado El tío Lo veo obligado Se obliga El tío se obliga A levantarla Nada 15 Se agarró el tío Sí, sí, sí Voy a pegarle Nada Lo voy a cambiar Voy a volver a mi estilo A ver qué pasa A ver si no lo acabo otra vez Porque en el último torneo Me fue mal con esto No lo gané Toma 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 Pimposo Más estrellitas ¿Cómo llevamos de vida? Vale Importante Sí, 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 sí Hemos abierto Un sitio web Me dice Cris Yo no sé cuántos sitios web tengo No sé cuántos sitios web tengo Vale Ahí está Fuerte al reino Me lo había aconsejado Y vamos a salir ¿Dónde tenemos que ir? Oh 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 Sí, creo Los Ángeles American Champion American Champion A ver, yo necesito ahí Y después un dos ¿Vale? Problemas 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 Tengo problemas ¿Por qué tengo problemas? Porque tengo que ir aquí Bueno, no lo ven ustedes A la sombrilla A la sombrilla tengo que ir ¿Vale? Porque no puedo jugar a su campeonato Pero para ir ahí Tengo que usar un tres Y luego un dos No me quedan otras opciones Ya se los digo Está jodido Sigue con el peloteo Sigue con el peloteo Ahí, ahí Te pego Sí ¿A dónde va el viento? Yo trato de tirarla Pero el viento No me deja El viento no me deja ¿Dónde va? No Vamos, rápido Olé Eh, lo superé Éxito Bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Yo necesito ir ahí Sí o sí Aunque no esté curado del todo Me da igual Los ángeles El torneo va a empezar Ah, bueno Es cortito Vale, vale, vale Mombo Me suena a momondo A momondo ¡Oh! ¡Cuántas luces! Empezamos bien, eh 30 nadas 40 nadas Juego jugador 1 Servicio jugador 2 Nada, 15 No se me enfada Espera, gordo Que estoy Estoy concentrado 15 iguales Estoy concentrado Gordi Gordi No llego No llego Y yo seguía corriendo Ahora es donde llegaba ¡Qué cabrón! Juego jugador 2 Ah, sí Vas de chulito Vas de chulito Vale ¿Vas de chulito? Ahí lo tenés Ahí lo tenés Chulito 15 iguales 30-15 Qué chulito que eres, eh Viniste con todo el poder ¿No? Falta 40-15 Concentración que se le hacemos en el saque Juego set y partido Jugador 1 Qué chulito que tenía el tío, eh Qué chulito que era Vale ¿Y ahora qué? ¿Con el hermano? Ah, no Con Gibson Gibson Otro que me suena también De película No sé qué Gibson Quincenada Quincenada 30-15 Yo lo intento, eh 40-15 Juego jugador 1 Servicio jugador 2 Como mis rechazos son así Mis fuertes al revés Pues lo aprovecho No No Vamos Nada Quincenada Nada 30 Si Los rechazos Del revés Son la hostia Son la hostia De verdad Nada 40 Si Porque le puedo pegar bien de bien Mano normal Y cuando necesito el derechazo del revés El tipo me responde Como por ejemplo este Y tiene Lo obligo a correr Ven Por ejemplo así Black Black Y lo dejamos aquí Chicos Os mando un saludo Muchísimas gracias Como siempre Nos estamos viendo mañana Eso sí No les prometo nada Si hay videos Pero si lo hay Genial Abrazo Beso Y cuídense Como siempre Que tengan un buen fin de semana Nos vemos Chau chau Adiós